Quieren que me equivoque después de esto porque Saben que pa' la calle traemos el toque Maniga no me invoque, puede que nos provoque Y el día menos pensado por hay choques Y para variar ya sabe que va a pasar Aquí se va a aterrizar si es que no deja de andar fanfarroneando La verdad yo ya no me siento mal Si usted me llama carnal y mañana me entero que se viraron Nomás andece con cuidado que vengo más activado Yo siempre ando en chamucao con la dosis alterado Nomás ande con cuidado que vengo más activado Yo siempre ando en chamucao con la dosis alterado Yo tengo bien en claro que esta vida me han prestado Ni como despedirse en el día menos pensado Si usted se anima se lleva lo disfrutado Que no se va a llevar el money que tenga guardado Yo no se pero ahora espero no me equivoque Que yo seguiré firme con mi gente acá en el bloque A ser agradecido con todo el que ande leña A mantenerse humilde el barrio bajo te lo enseña Yo no se pero ahora vengo por lo prometido En su santa gloria Dios te engajo mis caídos Na malo que es na machido con los chidos Vengo realizando calidad en contenido Mucho fanfarronea pero se que culean A la hora de ver de que cuero salen más correas Mucho fanfarronea pero se que culean A la hora de ver de que cuero salen más correas No más andes con cuidado Que vengo más activado Yo siempre ando en chamucao Con la dosis alterado No más andes con cuidado Que vengo más activado Yo siempre ando en chamucao Con la dosis alterado Eva y Adán traicionaron las leyes de Dios Que puedo esperar de vos He oído mi nombre salir de la boca de gente de mi alrededor Lo prendo, me fumo, me río a carcajadas En lo que me aguanto la tos Escondan a los cochinitos porque esta noche sale lobo feroz No me considero MC, soy escritor Los que me tiran hate solo es por ardor Vayan sintiendo la presión, el calor De lo que es el infierno de este cabrón Directo desde Nuevo León Otra vez de vuelta en esta acción Con el colmillo desde el callejón Yo soy y me voy grosero directo pa'l panteón Yo también vengo de abajo Smoking weed y me relajo Disfruto el retumbar del bajo Agradecido con la vida que me trajo Entre más pa' bajo yo menos me rajo Más duro y más metido en este trabajo Por andar de loco y cabrón la ruca Siempre me andan mandando al carajo Al salir yo me persino Me conocen los vecinos Que siempre ando marihuana Con los ojos bien rojos y como los chinos Desde el cerro de la silla Soy mexa como Pancho Villa Voy con un pinche flu con el estilo que a la competencia te la cribilla No más andes con cuidado Que vengo más activado Yo siempre ando en chamucao Con las dosis alterado Nomás andes con cuidado Que vengo más activao Yo siempre ando en chamucado Con las dosis alterado Nomás andes con cuidado Que vengo más activao Yo siempre ando en chamucado Con las dosis alterado Nomás andes con cuidado